¿Qué es la preparatoria CED del Mar? Sin embargo, a la fecha todavía no tienen un espacio donde van a empezar el próximo ciclo escolar. Es preocupante para nosotros porque es una preparatoria que viene a fortalecer la educación aquí en Rosarito. Dado que tenemos mucha costa, nosotros mucho mar, creo que es una preparatoria que debe permanecer y que nosotros estaremos apoyando. Dentro de los acuerdos que tomamos, pues es que tendremos una reunión con el sistema educativo y los diferentes directivos para poder buscar un espacio para ellos y que la preparatoria siga funcionando aquí en Rosarito. Otro de los temas que estuvimos viendo es sobre realizar un programa para que los jóvenes y niños de Rosarito conozcan la historia de Rosarito. Lo cual es una inquietud que surgió de parte del profesor Jesús Flores Pizarro dentro del grupo Madrugadores aquí. Y que nosotros estamos tomando, pues de alguna manera fortaleciendo ese proyecto que trae el maestro y que coadyuvando a que se lleve a cabo y cooperando de la manera que ellos nos indiquen. Es importante que los niños jóvenes conozcan a su municipio, su historia, para que logren tener identidad con el mismo. Es un libro que están elaborando y que lo cual tienen ellos a bien convocar a los diferentes actores aquí de Rosarito para que logren tener la historia lo más pegado a la realidad y que pueda adaptarse a los niños. Porque sabemos que Rosarito tiene una historia muy amplia y que tendrá que adaptarse a ellos. Quien lo trae es el profesor Jesús Flores Pizarro. Con apoyo, bueno, hay una maestra que también trae un proyecto muy similar, la profesora Iliana Edith, que es directora de una escuela de ballet, la cual también se estará invitando para que sea parte de este proyecto. No, pues invitar a la sociedad en general a que apoyen a sus hijos, que apoyen a sus hijos, que sigan siendo buenos alumnos, que nosotros aquí en el ayuntamiento estaremos poniendo nuestro granito de arena para que podamos llevar buenas cuentas a todas las escuelas y a toda la sociedad en general en el tema educativo. Introvisión. Conectando ideas.